La liturgia de las horas u oficio divino es el conjunto de oraciones, salmos, antífonas, himnos, lecturas bíblicas que la iglesia ora en determinados momentos de cada día. Es parte de la liturgia católica y como tal constituye con la santa misa la plegaria pública y oficial de la iglesia, consagrando las horas al Señor, extendiendo la comunión con Cristo efectuada en el santo sacrificio de la misa. En hora con el corazón radio, a la luz del Espíritu Santo, nos unimos en el rezo de la liturgia de las horas. 25 de marzo del 2024, solemnidad del segundo domingo de cuaresma, tomado de salterio correspondiente al domingo de la segunda semana. Hora sexta. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Te está cantando el martillo y rueda en tu honor la rueda. Puede que la luz no pueda librar del humo su bricho. Que es sudoroso y sencillo te pones a mediodía. Dios de esta dura porfía, de estar sin pausa creando y verte necesitando del hombre más cada día. Quien diga que Dios ha muerto, que salga a la luz y vea, si el mundo es o no tarea de un Dios que sigue despierto. Ya no es su sitio el desierto, ni en la montaña se esconde. Decid, si preguntan dónde, que Dios está sin mortaja, en donde un hombre trabaja y un corazón le responde. Amén. Por mi vida, oráculo del Señor, no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta de su conducta y que viva. Antífona del Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 75. Primera estrofa. Dios se manifiesta en Judá. Su fama es grande en Israel. Su tabernáculo está en Jerusalén. Su morada en Sion. Allí quebró los relámpagos del arco, el escudo, la espada y la guerra. Tú eres deslumbrante, magnífico, con montones de botín conquistados. Los valientes duermen su sueño y a los guerreros no le responden sus brazos. Con un bramido, oh Dios de Jacob, inmovilizaste carros y caballos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 75. Segunda estrofa. Tú eres terrible. ¿Quién resiste frente a ti, al ímpetu de tu ira? Desde el cielo proclamas la sentencia. La tierra teme sobrecogida. Cuando Dios se pone en pie para juzgar, para salvar a los humildes de la tierra. La cólera humana tendrá que alabarte. Los que sobrevivan al castigo te rodearán. Haced votos al Señor y cumplidlos, y traigan los vasallos tributos al temible. Él deja sin aliento a los príncipes, y es temible para los reyes del orbe. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por mi vida, oráculo del Señor, no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta de su conducta y que viva. Lectura breve del libro del profeta Isaías, capítulo 30, versículos del 15 al 18. Así dice el Señor, el Santo de Israel, vuestra salvación está en convertiros y tener calma. Vuestra fuerza está en confiar y estar tranquilos. Pero el Señor espera para apiadarse. Aguanta para compadecerse. Porque el Señor es un Dios recto. Dichosos los que esperan en él. Aparta de mi pecado tu vista. Borra en mí toda culpa. Oremos. Señor Padre Santo, tú que nos has mandado escuchar a tu Hijo, el predilecto, alimenta nuestro espíritu con tu palabra. Así, con mirada limpia, contemplaremos gozosos la gloria de tu rostro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.